El día de la Santa Cruz es el día que se festeja a los trabajadores de la construcción, esas personas que día con día se la rifan para levantar desde un pequeño muro hasta las más grandes obras. Hoy en su fiesta queremos recordar algunas razones por las que más de una vez habrás envidiado a estos hombres, por ejemplo, si eres de los que pagan para ir al gimnasio y pasas horas haciendo pesas, pero todavía no puedes echarte en la espalda uno o dos costales de 50 kilos como si nada. Tal vez te inscribiste a un supercurso de clósetes o sueñas con ser el próximo integrante del exaclón, pero te falta mucho para igualar la habilidad del chalán, que cacha blocks y sube corriendo varios pisos por estrechas rampas de madera y sin guantes. Y como no envidia a los idiarios desayunan gorditas con una coca de 3 litros y no terminan como nosotros, que con todo y dietas no podemos bajar esa pancita o panzota que tanto nos molesta. También sin estudios avanzados de por medio, los maestros se sacan de la manga ingeniosas técnicas para resolver todos los problemas que salen en la obra, que dejan con cara de Watt al arqui o al ingenio. Y por si fuera poco, los albañiles se pintan solos para poner ambiente en cualquier fiesta. Una grabadora vieja, unas carnitas y un cartón de chelas son suficientes para estar contentos y relajarse después de una intensa jornada de trabajo. Por estas y más razones, hay que reconocer el gran trabajo de los albañiles, quienes diariamente trabajan bajo condiciones que no siempre son las mejores, con bajos sueldos y grandes riesgos para edificar nuestros sueños.